15 Víctor Ernesto Carlos 2862 Ford Escape modelo 2009 No presenta daños en la parte delantera Con la fascia completamente zafada Aquí tenemos la pedacería Rayador dañado, destruido Ventor de la unidad No cuenta con batería Para ver si no presenta daños La batería se encuentra En el asiento del copiloto Las asientos no presentan daños La parrilla y el radiador Calavera no presenta daños Defensa trasera zafada No cuenta con topón de gasolina Un siguiente de refacción Rimpla casero en la llanta izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!